Tras sufrir una crisis nerviosa, Paul Beattie es un hombre libre. Serás cabronazo. Me has usado para sacarte de la cárcel. Ahora la cuestión es evidente. Ser un criminal es lo único que sabe. ¿Podrá comportarse como un ciudadano normal? ¿Tiene que haber algo que te gusta hacer? Me gusta porrear a la gente con un pate de béisbol. Vean el tamaño del manetero. Se podrían meter tres cadáveres. ¡Suéltale! ¿Tiene más pan? Sí, pan. ¿A qué tiene? Quizá con ayuda profesional. ¡Todos vamos a morir! Tú, tú, eres buena, tú. Otra terapia peligrosa. Supercine en TNT.